Para Henderson, tocando para Barkley, por delante Jamie Vardy, a la derecha la apertura es para Nathaniel Klein. Lateral del área, mete el centro, el remate y el gol de Vardy. Empata Inglaterra, bueno acababa de salir hace nada, el envío de Nathaniel Klein y el gol de Jamie Vardy. Y el atacante del Leicester, el líder de la Premier, para empatar el encuentro. El delirio de los aficionados de Inglaterra desplazados hasta el Olímpico de Berlín. Fíjense cómo se avanza Jamie Vardy a Antonio Rodríguez. Qué golazo de Vardy, su primer gol con la selección. No había marcado ningún gol. El futbolista que hace cinco años estaba en categorías amateurs, pasando días de fines de semana en un pub, mirando por televisión a los buenos y ahora es líder en la Premier. Es máximo goleador de la Premier. Ha batido el récord de partidos consecutivos, marcando desde la jornada uno.